Se viene, estamos ya en la semana previa, la fecha doble del TC4000. ¿Cómo se llega con el Ford? ¿Cómo se encara esta carrera? Bien, bien. Hemos repasado un poco el auto. A ver si podemos torcer un poco esta mala suerte que nos viene siguiendo. ¿Cómo viene siendo para vos el balance después de tres fechas? Este año en la temporada tiene nueve presentaciones. Algunas fechas dobles para algunas categorías, en el caso del 4000. Pero ¿cómo viene siendo hasta acá con tres carreras disputadas el campeonato para vos? ¿Qué balance han hecho? Mira, para la categoría bueno, para mí particularmente fue un año medio malo. Hemos tenido muchas roturas de motores, tres motores en tres carreras. Con todos los costos que significa hoy. Pero bueno, trabajando, poniéndole ganas para ver si podemos dar vuelta esta mala racha.